Grupo Cero Televisión Así que estamos terminando el año Hay algunas que han entrado a la cárcel y otras hemos salido Algunas van a por el vino Y el champán Por este fin de año Ha sido un año genial para nosotros Para el Teatrillo Grupo Cero, para la Arte y Cultura Grupo Cero Exactamente Bueno, porque se están levantando también un poco las restricciones Aunque todavía hay que cuidarse Salir de la pandemia también es significativo Sí, fue un respiro Eso de poder reencontrarse Después de mucho tiempo Que no había ciertas convocatorias sociales Pues también es una alegría esos reencuentros Y marca, como tú dices, un poco de esperanza Bueno, ya hemos pasado lo peor Y aunque todavía no sabemos Cómo van a acontecer los fenómenos futuros Pero bueno, entendemos que no se va a volver a repetir Eso del encierro Y eso de estar ahí separados Sí, parece que no fue muy interesante Económicamente, solamente para Amazon Pero sí, no, económicamente Para las farmacéuticas Para las farmacéuticas, sí Pero eso fue por la vacuna No por el encierro No, para la vacuna Para la vacuna Pero la vacuna Te vacunaste cuando ya habíamos salido Entonces Digo que el virus fue interesante Para las farmacéuticas Pero tú decías que no pensabas Que iban a volver a encerrarnos Entonces, efectivamente Pensando en ¿Quién puede estar interesado En encerrarnos así? Los ecologistas Porque así, ¿no? Que se dice que se limpió mucho El ambiente Que volvió los bichos Y volvieron los bichos En las ciudades Y claro Los pequeños insectos Que volvieron ahí Los mosquitos Y eso En las ciudades Y ahora los virus Y las bacterias Porque hay un montón De contagios Ahora De muchos Digo Gripes Gripes Pero Pero no creéis Que es como siempre Lo que pasa Que antes llevábamos Las mascarillas Y había menos contagios Pero hay como una alarma ¿No? Ahora Las mascarillas Están Tienen más Más el campo Libre Pero a mí me parece Que es como un terror Que te quieren infundir Como que hay virus Que es una amenaza externa ¿No? Constante Porque Gripe Virus Siempre hay Lo que pasa Que claro Con la mascarilla Con el coronavirus Parece que era Como cuando estábamos Como más herméticos Pero ahora claro Si te quitan la mascarilla Pues eso vuelve otra vez Volvemos a inmunizarnos A contagiarnos Bueno Ahí estás hablando Como si llevar mascarilla Era lo normal De toda la vida Pero hubo Durante un tiempo Sí Ya bueno Pero muy poco tiempo Hubo un antes Muchos inviernos Donde no tuvimos nunca Una mascarilla Pero por eso Había gente Que tenía Que había Sí No sé Pero cambió El coronavirus Cambió la era Yo creo que también Disminuyen las defensas Y las vacunas En ese sentido Tienen también Parte de su acción ¿No? Con el sistema inmunitario Bueno Pero eso no hablan De eso no hablan La población Está muy deprimida También Hay muchas Sí Son más psíquicos Y eso también Sí, sí Es muy importante Sistema inmune Sí Bueno Así que ¿Y el sistema inmune? ¿De qué te tiene que ver? No cae del cielo Pero una cosa Pero también se contagia El deseo Y esas cosas De que estamos cerca Que hablamos Eso también se contagia No solamente los virus No, eso es importante Porque la depresión También hay depresión Del sistema inmune Y hay mucha gente deprimida Sí Normal Bueno Pero no Normal porque no hay cuidado De la salud mental Como no Antes de que estuviera el virus Había Los congresos que hacíamos Y las publicaciones Decíamos que la pandemia Era la salud mental Que venía Y que se ha puesto De manifiesto Ese poco cuidado Por parte de las instituciones Y por parte de las personas Que no queremos Saber nada de eso Y queremos una pastillita Que nos haga sentir bien Y que hay que hacer un trabajo Porque aquellos Que veníamos trabajando Sobre nuestra salud mental Pues La pandemia Lo que nos ha servido Es para reorientarnos No hemos incorporado Por ejemplo O reforzado Esa conexión online Con nuestros clientes O con nuestros medios De distribución Por ejemplo Para muchos artistas También fue Una manera de utilizar Esa tecnología Desde casa Es decir Que también Se Permitió Utilizar unos recursos Que antes no eran necesarios Pero Pero muchos Están padeciendo Las consecuencias De no haber tenido En consideración Que hay que cuidar La salud mental Y la salud mental No es la ausencia De enfermedad Es poder Abordar ese otro Área Desconocida Que es el inconsciente Y que tenemos que hacer Un trabajo Claro Construir un futuro Bueno Así que Claro Pero lo que estamos viendo Es que Hablan Hablan De un montón De De Dramas Humanos Como Tenemos ahí La pandemia Como Con la salud mental Hablamos De cuando hubo La pandemia Por ejemplo Que vimos La importancia De todos los profesionales De la salud Y al final En lugar De Darles un poco Más de importancia Hicimos La inversa Es decir Que todas las políticas En Europa En general Fueron Eliminar Puestos de trabajo Y Ahora vemos Que en la guerra De Ucrania Por ejemplo Donde Hemos visto Por ejemplo Que Bruselas Está preocupada Por las relaciones Que Rusia Está Teniendo Con Turquía Es decir Que En ningún momento Vemos Alguna acción A favor O En contra De los dramas A favor De la paz También Porque ahora Se ha votado Un presupuesto De no sé Cuántos miles De millones Para mandar Armas A Ucrania O sea Que estamos Alimentando El conflicto Si Si El otro día Ya lanzaron Unos misiles Desde Ucrania A Rusia Si Lo que ya está Viendo Si que Estados Unidos Se desvinculó Que dijo Que ellos No tenían Nada que ver Ya Y le dan Las armas Para que sean De ellos Los que las tienen Pero Claro Estamos invirtiendo Mucho en la guerra Los estados Sometidos A A la hegemonía De Estados Unidos Estamos invirtiendo Mucho en esa guerra Y eso pues Nos va a traer Y nada en salud Es decir En lo que Tendría que estar Invirtiéndose En salud En hospitales En médicos En investigación En progreso En cuidado De la salud mental En psicoanalistas Estamos Invirtiéndonos En guerra Pidiendo Grandes cantidades De dinero Para ponerlas ahí Bueno Pues claro La salud De la población Está mal Pero aparte Yo creo que ya En este momento Histórico Tampoco se puede esperar Que sean las instituciones Ni el estado Los que cuiden De la salud mental Que es Que es cada uno El que tiene que hacer Ese trabajo Porque Pero no habían dicho Que iban a tomar medidas Por lo menos Decirle a la gente Que tiene la posibilidad Con un bono De no sé qué Del estado Llegar a un A un psicólogo Digo que no hay Ni siquiera Habían hablado De eso ¿No? No Se creó La psiquiatría infantil Un teléfono De suicida Y Ya está No más medidas Ya me Yo le informo Del modo En el cual Usted se puede suicidar Puede elegir El modo A El modo B El modo C Pero Tenemos Un modo Superior De lujo Para que usted Se suicide Y se encuentre Con los angelitos ¿Nos parece? Está todo enfocado Hacia La farmacéutica Y si no En los países Súper desarrollados Supuestamente Ya vimos que el otro día La alternativa que se da Es la eutanasia A los deprimidos Y ahora la eutanasia A los niños deprimidos O sea Fíjate Que desvío ¿No? Pero entonces Podemos pensar Podemos pensar Que realmente La idea Que está Moviendo Ahí el planeta Es Esa idea Que tienen De sobrepoblación Y que hay que eliminar Porque están haciendo Genocidios Por todas partes Que van a aprovechar A matar A un montón de gente Así Pum 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 ¿No? Parece que es un pensamiento Fascista El que está detrás ¿No? Porque están triunfando Ahora los fascismos Otra vez En el Pero ya hubo un intento No sé si Lo sabéis Pero hubo un intento De golpe de Estado En Alemania Ah, sí El golpe de Estados En Alemania En Alemania De la ultraderecha Lo pararon Ah Y bueno Pues entonces Eso debe ser A nivel A nivel Mundial Encubierto Debe haber un pensamiento Exterminador De los que sobran Los Los tarados Los ¿Para qué? Vamos a mantener A un deprimido ¿No? Debe ser un Un pensamiento Así De esto De De la raza Como si volvieron Volviéramos A Grecia ¿No? Cuando los arrojaban Al tarjeto Bueno En Italia También con las políticas De inmigración ¿No? También que ganó La ultraderecha ¿No? Que están empezando Hacer políticas Para negar También la inmigración ¿No? Otro gran problema Sí Nos dejan Al desamparo Vamos Bueno Es que el panorama Internacional Parece que no ayuda Al buen ánimo De la población Ni del mundo Claro Que es uno De los factores Que Accesorios ¿No? No me acuerdo Cual es la palabra Justa Que en una enfermedad Siempre hay Psicoas Chugante Aparte también Ahora que estamos Al final de año También hay que decir Que las fiestas navideñas Las comidas familiares Las cenas familiares Reencontrarse familias Que no se ven Nunca No lo soporto Incluso años Sin encontrarse Y ahora encontrarse Eso también Es un Que martirio Para muchas personas Produce muchas cosas Y encima Para celebrar Que un año se acaba Dios mío Con lo mal que llevo yo eso Otro año más Y final Yo estoy muy deprimida Se ve Se ve Que también está la guerra Y todas esas cosas Pero luego son las cosas De la vida Del día a día Las que más Las más Las más Sutiles Esas que parece Que no son importantes Pero si son importantes Nos afectan mucho A los seres humanos Todo es importante ¿No? El ser humano Todo es importante ¿No? Porque las relaciones Claro Que cada uno Tenemos En nuestro día a día Son súper importantes Cómo uno puede llegar A tener relaciones ¿No? Buenas relaciones Con los demás A poder conversar A que te escuchen Un poquitín A poder hacer cosas En conjunto Y hay gente Que es al revés Se la pasan Peleándose Con todo el mundo No puede hacer nada Con nadie No soporta a nadie Digo que son Claro Situaciones Que después Le hablas de la guerra De Rusia De esas cosas No importa Porque lo que importa Es lo que tiene ahí Que no tiene nada resuelto El conflicto armado Dice por la eliminación De personajes En la pantalla ¿Eh? Dices por la Te contamos Lo que hemos hecho Con Norma Ok Que ha tenido que viajar La han invitado Ya nos contará la vuelta Pero sabemos que tiene conexiones internacionales muy íntimas Y bueno Norma Vuelve pronto Bueno Así que Nosotras seguimos El año que viene ¿Verdad? Seguimos con nuestros ¿No? Para que Ese programa Claro Si podemos Mantenerlo con el tiempo Puede llegar a ser famoso ¿Verdad? Bueno Os puedo decir una cosa Sí El otro día Que celebramos El 50 aniversario De nuestra compañera Alejandra Menaza Que hicimos una fiesta En el Café Viena Como hace varios años Que no podíamos hacer Por esta situación De la pandemia ¿No? Una de las personas Que asistió Una invitada de Alejandra Me comentaba Claro Como nos pasó Cuando llegamos a Málaga Vosotros sois las mujeres Del Grupo Cero Pues algo así Decía Pero soy de verdad Yo Yo veo en fe Y mira Estoy aquí Entre vosotras Es Es Qué maravilloso Es que soy de verdad Tengo varias personas Que resaltaron eso Aquí En vivo Con vosotros Claro La proximidad Es otra relación Que la virtual Queramos o no No reemplaza esto La La posibilidad Bueno La virtual La virtual Es bastante más fácil ¿No? Sí No Compromete menos Tal vez Pero bueno Pero No sé Digo porque cortamos Cortamos Chao Es más fácil Es más fácil Llegar Es más fácil Salir No hay que Abrazarse No hay Pero yo me estoy dando cuenta Que las personas Que están conectadas A nosotros Virtualmente Desde diferentes partes Del mundo Es una relación Muy fuerte La que tiene Muy de Muy de que somos Parte de su vida Como fundamental ¿Sabes? En su vida Sí Pero yo creo que también Es por nuestra Nuestra manera De estar Diría yo No Pero también Pero Esa naturalidad Que tenemos De no reprimir De estar improvisando Siempre Entonces tenemos Esa cercanía Porque No Somos Casi lo mismo Que si estuviésemos En la calle ¿No? No hay Una postura Como algunos Que vienen en televisión Y entonces ya Hablan Televisivamente ¿No? Y que ya Que nosotros Tenemos esa humanidad Ahí de Sobre todo La improvisación Sí Porque No sé Estamos como En una posición En una función Cumplimos una función Social También ¿No? Digo Como Nuestra existencia Nuestra vida Está ahí En ese Sí Comprometida Con todo lo humano Digamos Y bueno Y en lo que Ataña a la salud Es evidente Que se tienden Muchos lazos Claro En el alma ¿No? Como me decían En la fiesta De la doctora Alejandra Estuve conversando También con sus Compañeras Médicas Y Bueno Diferentes especialidades Pero del área De la medicina Y ellas decían El cuidado Del alma Lo importante Que es el cuidado Del alma Como también Resaltaban eso Claro Y en ese sentido Es un punto De referencia Y un sostén Para tu vida Porque puntos De referencia Si no En qué te fijas Porque fíjate La selva Que hay De De todo Claro Alguien con que tú Te puedas Identificar Con algo Que tú puedas Hacerlo también Tuyo ¿No? Entonces Hay gente Que está muy perdida Son dos banderas Las que portamos La poesía Y el psicoanálisis Tan poderosas Claro Es un pensamiento Muy fuerte Te ayuda a vivir Y eso también Lo debemos Al ser seres Parlantes La importancia De la palabra La importancia De la poesía Claro Y además Que también Se incluyen Las diferencias ¿No? Porque dentro De De cada uno Pues hay Diferentes Personas ¿No? Y en esas diferencias También Pues que se aceptan Y se toleran ¿No? Sí Es importante Eso Pero también Para esas reuniones Familiares Y eso Que estamos Sumbiendo En estas Fechas ¿No? Que son diferentes Que tampoco Te hay que Pensar lo mismo Porque Ahí en el hablar Se empiezan a discutir Que quieren tener razón Unos u otros Y tal Que tampoco Se trata de eso Muy importante Consejo Para las cenas Navideñas Claro Porque siempre Se termina discutiendo O por política O por distintos Principios Que cada cual Quiere reafirmarse En ellos Cuando es una fiesta Que debe ser Para reunirse Para pasarlo bien Bueno Pero aprovecha Las ideas políticas Los desacuerdos En la herencia Los desacuerdos Ahí Para aprovechar Y pelear Porque ¿Con quién mejor Te peleas? Con los cercanos No te vas a pelear Ahí con el banquero Es más divertido Valdría la pena Pero Bueno La pena no Pero Darse el gusto Pero Donde Más impacto Más pasión Vas a poner Es con los familiares Entonces Pero Pero te hacen Mal la sangre Y eso es malo Para la salud Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No se queda Discuta Se queda con el remordimiento Es un Es un Mal ejemplo Para los niños Claro Hay que poder Renunciar Entonces A esas pasiones ¿No? Hay que renunciar A esas pasiones Y poder Bueno Lo pensaré Lo pensaré Disminuir Disminuir El narcisismo De cada uno Hay que inventar Otro tipo De roces Que sí Que hay que levantar La natalidad Que está la cosa Hay que levantar Hay que levantar Así que Bueno Así que Estamos muy felices De haber pasado Este 2022 Con ustedes Y en compañía De 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 Que no se Quedan En casa Calladitas Haciendo sus Cosas Sino que Están aquí En pantalla Con ustedes Compartiendo su Vida y su Trabajo Y que en el 2023 Vamos a Seguir Vamos a Seguir En ellas Conversaciones Diversas Con ustedes Aprendiendo Para poder Para que Para que puedan Ver cómo Nos vamos Transformando ¿No? Eso es lo Bonito ¿No? Cómo nos vamos Transformando Y les Recomendamos Que para que También les Pasen a ustedes Cositas Que comiencen Su psicoanálisis Y todavía No lo han Hecho El que avisa Que atractivo Para que Os pase Cositas Que será Que será Bueno Un fuerte abrazo Y feliz Entrada Al nuevo Año A ustedes Y a ustedes Bellas También Lo haremos Juntas Nos vemos pronto Chao Hasta luego Adiós Chao ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Comienza tu Psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 Año Home Que Año 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 Gracias.